Reporteros 24 HD Noticias actualizadas las 24 horas Información del partido de la matanza en alta definición En nuestro portal encontrará todo lo relacionado al distrito más grande del país www.reporteros24hd.com Aupicia, Sindicato de Trabajadores Municipales de la Matanza Bueno, hicimos un homenaje a todos los compañeros que hicieron posible la elección del 29 de julio Donde salieron electos el secretario adjunto de la federación y el primer vocal Por primera vez dos compañeros que presentan los intereses de los trabajadores municipales De la provincia de Buenos Aires siendo del mismo distrito A todos aquellos que han trabajado hicieron el esfuerzo importantísimo De abrir las mesas, cerrarlas, traer a los compañeros para votar A todos ellos le hacían un reconocimiento merecido de parte de la organización gremio Este es un gremio realmente que quizás no tengamos un número muy importante de afiliados Porque son gremios de 6.000, 7.000 afiliados Pero realmente es un gremio unido, fortalecido Es un gremio que tiene que ver con la solidaridad Es un gremio que ha demostrado a lo largo de un cuarto de siglo Y la unidad y la solidaridad para hacer posible este modelo sindical que hoy está instalado en San Ricardo Municipal Bueno, ya aprovechamos a preguntarle qué actividades se están realizando en el Centro Cultural Bueno, nosotros tenemos realmente una variada cantidad de actividades Podemos decir más de 45 actividades que tienen que ver con la danza Que tienen que ver con el canto, que tienen que ver con el arte Y tenemos más de 700 alumnos inscriptos realizando esas actividades Las instalaciones están abiertas todos los días De 9 de la mañana a 21 horas Y realmente cada vez es mayor la concurrencia Lo único que pedimos a los compañeros es que se acerquen el horario de 9 a 14 Para inscribirse en los cursos que desean realizar Y para los trabajadores municipales y si grupo familiar a cargo es totalmente gratuito ¿Los demás ciudadanos de La Matanza pueden participar de las actividades? Totalmente El precio es un precio realmente promocional y accesible Y de hecho, gran parte de esos 700 alumnos son compañeros o personas de la comunidad Agradecerte por tu presencia Agradecerte por las muestras permanentes de apoyo a todo lo que estamos llevando adelante Y agradecer también a muchos compañeros que hicieron posible este acto Que no siendo municipales, trabajaron con muchísimo entusiasmo Para brindar este día tan especial para todo lo que estamos llevando adelante Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vos A auspicio Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza